Intentamos conocer el ser humano que lleva por dentro. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado, fíjate, especialmente con personas que se ven así como fuertes, y cuando los conoces son las personas más nobles. Y viceversa. Y viceversa. Fíjate que hoy quiero presentarles la historia de una mujer que nos dará una enseñanza de vida. Veamos. Esta que están viendo es una chica especial. Vengo aquí casi siempre tres veces a la semana. Su nombre es Patricia Alcibar y es una mujer boxeadora. Esa es para mí una manera de yo relajarme. No hay ninguna diferencia entre el boxeo de las mujeres y el boxeo de los hombres. La única diferencia grande es financieramente. O sea, las mujeres no ganan ni el cuarto de lo que gana un hombre. O sea, un hombre a mi nivel estuviera ganando mínimo por una pelea 100 mil dólares. Yo lo más que he ganado en una pelea ha sido menos de 5 mil dólares. Yo sufro, sudo y sangro igual que los hombres en una pelea. En mi última pelea, mi oponente vio que estaba perdiendo y me dio un cabezazo, me abrió aquí una cortada, se me dio el hueso. Me tuvieron que tomar 6 puntos sin anestesia. Los golpes del boxeo no son nada en comparación con los que le ha dado la vida. Sin merecerlos y empezando a vivir. Mi papá fue una fuerza, una energía, un recuerdo bien triste en mi vida. También me robaron mi niñez. Con solo cerrar los ojos, Patricia se convierte otra vez en esa pequeñita que no entiende por qué su papi le hace esas cosas. Cuatro, cuatro años. ¿Qué hacía esa niñita en ese momento? Quería a sus padres que la protegieran y que le dieran mucho amor. El trauma aún no lo puede borrar. Cuando uno es pequeño... Lo más importante para uno es el amor, la confianza de los padres. A pesar de todo, Patricia se niega a dejarse derrotar por algo de lo que ni ella entiende, por qué le tocó. Pero de todo ese dolor, ella saca las fuerzas para seguir adelante. Mira en lo que se convirtió esa niña. Sí, es algo que me da mucho orgullo porque a pesar de todo, pues, pude y escogí los deportes y cogí lo que más me hace contenta y lo que me hace sentir especial. Tengo mucho para qué vivir y para seguir adelante y para dar ejemplo y motivación a otras personas, sí. Eso soy yo y yo soy bella. Muy bella, ¿qué es, Pati? ¡Ay, qué interesante! El tráfico, el tránsito, a veces rápido y otras a vuelta de rueda. Es fácil que se estrese. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!